enrolla tu corazón este es el chilaquillón este es el relleno si fuera cuadrada no lo se arrollaba especialmente para los chiles rellenos si fuera plana si fuera plana ahora servirse vamos a hacer un chile como ya noche yo como mucho en la noche pero lo bueno es que voy a comer este es el chile este es el chile tortillas así así no hombre una chile miren la quiero más un burrote que me voy a darles si se lo avienta? si se me lo aviento y luego que dice Chori? buenas tardes buenas noches mi linda gente que andan haciendo? ahora amanece con ganas de unos chiles rellenos tan deliciosos? a que saben? vamos a ver a que saben voy a cocinar aquí entonces primero los va a asar ya primero los lave y luego los puse en el comal para asarlos para asarlos van a quedar bien asados si aquí se pone este papel para que no se peguen en el comal y este chile de que tipo de chiles? este dice pasilla pasilla? ok pero cuando están verdes como para llenar y cuando están secos es para tiñir para los guisos para los guisos así viene la gente bonita esta bien chile esta bien chile esta bien chile relleno porque hace falta tenemos saludos por ahí vamos a mandar saludos a Javier Ortega saludos para Javier Ortega de Ciudad Juárez Chihuahua un saludo para David el Tijuas vive en Rino Nevada es de Tijuana y para su esposa de él el Tijuas un saludo para el Tijuas fuimos a la escuela juntos un saludo para él y su novia Alondra y para su suegra se llama Elvita Elvita y su esposo Juanito un saludo para todos ellos andan por allá en Rino y también quiero mandar un saludo a este como se llama este es de ahí mi prima esta Melquiades mi prima Melquiades bueno para Demetrio para su esposo Demetrio miren como van sus chiles se llama Demetrio Pantaleon Demetrio Pantaleon un saludo para ellos donde viven ellos ellos viven en Indiana Indiana saludos para mi prima mi prima y su familia y también para mi prima para mi prima esta Carmela Carmela y todos mis chiles están ahí en Indiana muy bien hijos de mi padre Benjamín un saludo para todos ellos por aquellas zonas y que y que ven la receta aquí para que se hagan una comida bien buena también el chile Anaheim se puede hacer como estos chiles se puede rellenar igual que estos ya cualquier chile ancho que te hace grande dando ancho se rellenan de queso también una chulada si claro entonces esta bueno porque estos chiles no están tan enchilosos porque ellos son muy picosos esta bien estamos ya con el proceso de los chiles ya quedaron bien asados miren 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 para que vean esto ya lo meten a la bolsa y con el puro calor de los chiles los chiles se ablanda y esta es la fácil ya es fácil se les quita lo quemadito con el calor con el calor así 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 es esto lo vamos a dejar un poquito más miren todos esos cosas que en la en la bolsa queda bien rico todo este tiene mucho calor claro y por eso como se sudan si empiezan a sudar y luego de repente se les cae el cuello si hasta se pone un crudo ahí y se cose ya pero ya no queda arriba y por cuanto tiempo se van a dejar ahí en la bolsa unos 10 minutos se van chequeando hasta que ya estén unos 5 o 10 minutos bien blanditos mira miren como quedo mi cobalt quedo bien rico bien lindo esta voz es de las tortillas mira de las tortillas entonces nada se desperdicia la cierro bien y aquí se va a encerrar todo lo caliente de los chiles hay que comer bien pero gostioso quedo bien todo el tiempo pongan aluminio ahí cuando cocinen en su comer si si muy importante amigos muy importante verdad entonces estos ingredientes que son aquí tenemos harina tenemos aceite tenemos 12 huevos y vamos a usar queso monterrey este ya es este al gusto una gente le gusta ponerle mucho otra menos y esto ya pero aquí tenemos esta barrita empezada y otra nueva por si nos falta y ahorita vamos a sacar la batidora vamos a sacar la batidora para batir las claras de los huevos mmm ahí está el quesito miren aquí vamos partiendo ya el quesito mmm miren ahí va y le da a partir en mitad de vuelta si en mitad por ejemplo estos cada chile relleno va a ocupar algo si por ejemplo estos vamos a partir así en mitad como las barras de queso vienen este anchas vienen bien cargadas si bien sortidas ajá entonces ya vamos a sacar la cuenita miren voy a cortar la ruta agujer para que quede limpi miren miren este es el producto ya limpio, los chiles para que los pongan en el huevo y todo la mezcla de huevo y la harina, para que sean chiles rellenos como deben ser ahí están estos amigos todos pelados aquí ya vamos con el proceso de apartar la clara de la yema, lo que hacemos es que le hacemos un hoyito al huevo y luego ya se sale la pura clara y queda la yamita en el huevo que esa la vamos a agregar después y así continuamos haciendo todo el proceso está bien bueno si mi linda gente este como los vuelvo a repetir a mi linda gente los chiles estos yo los muchas personas le ponen aquí un palito de dientes así y algunos ocupan a los otros no ocupan yo ya se los pongo los chiles rellenos los huevos y quedan pero bien ricos bueno ahora vamos a ver cómo anda tu mamá ahora ya vamos a ver otra vez ah ah no 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 Gracias. Gracias. Así quedó ya listo el huevo. Ya está listo. Bien esponjado. Allá va con el relleno de queso en los chiles. Ahí van quedando. Ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Vamos a mandar un saludo a Memín Celis. Salud para Memín Celis. De La Gloria Tijuana. ¿La Gloria? La Gloria Tijuana. Salud para Memín. Que disfruten los chiles. Se me andaba olvidando ponerle las yamitas de los huevos. Ahí se las agregamos ya. Y vamos a darle otra batida. Y ahí quedó ya todo junto. Las yamitas y las claras. Esto va a quedar delicioso. Sí, mira, quedó bien. Es el huevo bien bueno. Ajá. Ahora se van llenando de harina. Miren. Para que pegue bien el huevo. Es el huevo bien bonito. Entonces. Aquí van. Aquí van. Ya teníamos de queso por dentro. Nomás falta la harina. Para que. La harina pega todo. Y ahí van a ir al huevito. Y a la cacerola. Y al alumbre. Porque. Ya no anda con hambre. Así mero. Vamos. Y vamos con el proceso de los chiles rellenos. Por el aire. Ay. Mi hija me abuelita. Como te quiere mi papá. Una chulada. Una chulada. Ahora este chile lo ven tapado. Pero. Usted se va a tapar. Se le da una vuelta. Una leve. Se le da una vuelta. Y ya está. Solito estaba forrando. Ahí está. Ahí está. Cada quien tiene su. Su estilo de hacerlo. Su forma de hacerlo. ¿Verdad? Y pues a cada quien. Como se le haga más fácil. ¿Verdad? Está forradito. Ya está. Se le da un poquito aquí. Después de echarle una poquita. Ya quedó. Ay quedó. Qué chulada. Bien doradito. Qué chulada el chile. Cuando ustedes quieran sacarlo. Nomás le ponen así. Que no se les caiga. Miren. Es una casula muy especial. Es para los chiles. Los rellenos. No se batalla tanto. Se pueden dar vueltas. Se van dando vueltas. Ajá. Ahí está el chile. Ahí está el producto final. Ajá. Ahí está el producto final. A ver otro chile que me estoy emocionando. Ya el chile se está emocionando. Oh sí. Es una chulada. Ajá. Una chulada especial. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Mira. Qué bonito se mira. Qué bonito se mira. Qué bonito se mira. Qué bonito. Es bien. Este... Este... Alejandro. Este... El niño más chiquito de nosotros. Le encanta ayudarme a batir el huevo. Cuando hacemos... Sí. Estos chiles rellenos. Ajá. Los chiles rellenos. Sí. Sí. Ayer te vinieron. Este... Dijo. Ay mami no van a hacer chiles rellenos. Dice. Yo te ayudo a batir el huevo mami. Y no se pudo. Pues no. Porque ya ves que... Pues hubo otras cosas que hacer. Ajá. La fiesta pues. Estaban asietados. Sí. Este... Tenían... Vinieron todos nuestros hijos. Los seis. Y luego... Eh... Sus amigos y sus amigas. Hicieron la fiesta grande. Ajá. Ajá. Ahí va el chile. Ahí va el chile. Estamos bien. Pero les hicimos otra cosa de comer. Miren cómo están bonitos. Vamos a echarlo. Ahora para... Así para que te agarre un poquito más aceite. Es así. Lo pones así. Eh, don Charlie le sabe re bien. Sí. Y no te agarrues cuero. Yo te quiero para tan mora. Dice mi abuelito. Mi abuelito decía. Fíralo. Ya. Se sabe sus dichos. Sí. Ahí está. Se ve otro porque estoy emocionado. Andale. Ya está bien emocionado. Quisiera que hubiera más. Ya se picó. ¿Cuántos van? No. Pues ahí va el chile. Andale. Y si hubiera. Ya se picó. Ah. Pues ahí va, ahí va. Ya se picó. Como no. Ya se picó, don Charlie. Se emociona uno que no te jale. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Con su arroz y frijoles. Oh, sí. El queso bien derretido. Óyeme. Miren amigos. Ahí están sus chiles rellenos. Bien deliciosos. Sus chiles pasillas. Mira. Ahí están. Ahí está. Ahí está. Mira nada más. Qué bonito va quedando el color. Viendo. Ahí está. Mira nada más. Qué bonito va quedando el color. Qué bonito va quedando el color. Y luego. Dijimos. Es para que se caiga para abajo. Mira nada más. Qué chilo no es. Cómo lo daré. Unos 50. Ya quiere empezar a vender chile con Charlie. Unos 50 le voy a dar. Ah. Pero el puro chile o el. Bueno. El puro chile nada más. El platillo ya con su. El platillo 10. El platillo ya con su. El platillo 10. Con arroz y frijoles. Y su suena todavía. Son las quemaditas. Pero don Charlie no tiene miedo. Qué más sentí. Ah. Ya estoy impuesto. Te busco yo. Date vuelta chiquito. Ahí va. Date vuelta. Ah. Ya se agarró ahí. Date vuelta con los ron. Mira, mira. Mira. Ah, está. Date vuelta porque. Te cerrolla el taquito nomás. Enrollate. Te cerrolla el taquito nomás. Enrollate el corazón. Mira nomás. Mira. 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 Si fuera cuadrada. Enronllada. Pero está si lo se enrolla. Especialmente para. Para los chiles de lleno. Si fuera plana la caveira. Si fuera plana. Si fuera plana. Aquí tiene chiles de llenón. Pero como es hondita y este. Y de este material. Ovalada. está ovalada, esta palabra se dice ovalada cuidado con las quemadas no, se muestra que hay dos hijos mira mira, un shorty, otra nieve es una chulada la mera verdad es una chulada mira hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta la enchilada hasta la enchilada ahí fue la enchilada hicimos la enchilada miren que chulo quedo se hizo una enchilada ya ven que chulo quedo igualmente se hizo un omele un omele como que es divertido estar aquí cocinando me da emoción si, quedan bonitos se ven como que están todos papajados y esa es uno al final quedan bien bonitos es que es lo que es la cacerola la cacerola es de todo uno no, uno no, uno no, uno no está ahí moviéndole pero miren nomás no hombre echame el otro que yo estoy bien emocionado con la emoción ay, ay, ay pero no más y sigue ustedes lo ven todo bien para pasar bien feo pero nos da una vuelta y la misma aquí lo va acomodando si, da vueltas y con la vueltas se va borrando si, al primero no quiere ir pero se le da vuelta con si quiere ay, joder, me quedo grande o que es que me quitó la cacerola para ir de vuelta me levanté un poco y como sabes tanto también tu? la escuela de la vida como que me llevaste fuera de frente me enseñó un truco nuevo por eso estamos aquí para ayudarnos a los dos entre los dos yo como que no podía darle vuelta con los chiles rellenos deliciosos con los chiles rellenos deliciosos y pues ahí quedaron ya ahí quedaron ahí así quedaron miren con lo que lo vamos a acompañar los chiles rellenos ahí esta mira con un rico ross y unos frijoles fritos no es para que se les antoje verdad? puros antojos son estos chiles rellenos con frijoles fritos frijoles guisaditos un delicioso arroz para que vean miren hay un montón de frijoles fritos 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 fiel fritos 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 ay sol buenísimo un antojo delicioso lo que hago yo con una batalla miro esta batalla lo que hago bien 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 con frijoles es un buron pero tremendo un buron tremendo chile relleno burrito no la cosa esta buena chile relleno burrito si lo compren en el pueblo vale 10 dólares a que sabe a chile relleno de frijoles a los a los esta delicioso muy bueno con unas tortillas de las tortugas las fortunas ahora da mi pepsi mi pepsi está muy buena que buena este chile está pero buenísimo buenísimo chile relleno como se nos aguarda el chile relleno chulada miren vamos a ver a que sabe este delicioso muy bueno este delicioso chino relleno muy bueno ahí está aquí hay más ahí está amigos así y luego con su queso miren como se agarra se les antoja miren miren amigos, que antojable ¿cómo lo habéis hecho? no, yo me acabo bien pero bien chulada si es en la mañana o en la tarde o en el día yo no soy muy comedor yo con un con lo más cuando traigo mucho no la hambre con dos pero cuando traigo la mitad de hambre con uno y la peor cosa que cuando me como uno o me como dos se me va el hambre sigo con esa maña así es chul que será bueno comer más para que se vaya más hambre para que se le vaya más que maña tengo yo bueno, también quiero mandar un saludo a una señora que me habló ahora por teléfono desde Utah de Zacatecas ¿cómo se llama la señora? que va a ir a mi casa no sé cómo se llama bueno, yo no me acuerdo como se llama pero es de Utah vienen de Utah y ella está casada con un gringo no es gringo, es indio o es indio o de la India de la India ok saludos para esas personas que encuentran en Utah o vienen para vienen hasta a San Francisco y van a Los Ángeles y ya de la vuelta van a llegar conmigo porque lo esperamos saludos para ellos saludos para ellos hasta Utah y entonces gracias a toda mi gente que nos está mirando gracias por ver el video y hagan estos chiles están muy ricos y muy sencillos no tienen no tienen nada de chiste es nada más echarles uno su queso y sus sus ingredientes y es todo y muy fácil la receta entonces saludos a toda la gente que nos está mirando por muchas partes del mundo y sigan viendo mi canal y puro para arriba mi gente todo es gratis los likes puro gratis gracias amigos gracias por todo mi gente ahí estamos linda gente adiós bye bye